Cuando hablamos de áreas o superficies de figuras planas, estamos hablando de dos dimensiones. No necesitas 10.000 fórmulas que aprenderte, solo son dos. Quédate en el video para que sepas cuáles son. Bueno, antes de empezar, recuerda que suscríbete, activar las notificaciones y darle like al video, ¿sí? Ahora bien, para lo que es el área o superficie, hablamos de dos dimensiones. Lo importante, lo relevante aquí es esto, que esto se refiere a 2D, a dos dimensiones. Cuando tú, por ejemplo, tienes 1, 2, 3, 4, 5 personas ubicadas así y tienes hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas ubicadas y al final tienes esto, se podría decir que en el fondo, tú para sacar la cuenta, tú no los cuentas a ellos uno por uno. No me digas que los cuentas uno por uno. Tú dices, no, que si yo tengo 5 así y 6 así, 5 por 6 te da 30. Tú ahí acabas de calcular cuál es la superficie que hay por puntitos. Ahora imagínate que los puntos estén súper pegaditos, súper pegaditos y tú vas a ubicarlo. De hecho, en imágenes, tú puedes decir que cuando hablas de una fotografía que tiene tantos megapíxeles, esos píxeles son la cantidad de cuadritos que tiene una dirección por la cantidad de cuadritos que tiene en la otra dirección. Y en el fondo, cuando te dicen, no, que la cámara es de 24 megapíxeles, el mega viene, lo vamos a ver en unidades de medida más adelante, el mega viene de que son millones, es decir, que en total tienes una cantidad de millones de megapíxeles. Ahora, en área, tú dices que multiplicaste fue el alto por el ancho. En el fondo ya calculaste el área de un rectángulo. Entonces, lo que tú necesitas para trabajar áreas son dos figuras nada más. Dos, dos, dos. ¿Cuáles? Un rectángulo y un bello y hermoso círculo. Vamos a tratar de hacer un círculo bonito porque a la primera a mí nunca me sale el círculo. Vamos a decir a la segunda ya. Ahí se ve más decente, ¿cierto? Ahora bien, el rectángulo, sí, se le colocan ciertos nombres. Usted puede llamar a esto alto, ancho, base, altura, X, Y, ponle el nombre que sea. Pero se suele colocar B y el H y la H por base and high de inglés para decirte a ti que si tú quieres el área de esto, pues simplemente multiplicas la base por la altura y ya tendrías al final el área. Ahora, ¿qué pasa? Con el círculo, si hay algo relacionado acá, que el área del círculo depende del radio. El área del círculo tiene una demostración también súper interesante de dónde viene, porque al final tú puedes picar esto en pedazos ínfimos, infinitesimales, y estirarlo como si fuese un rectángulo. Y al final, en el fondo, la sumatoria de todas esas cantidades te da la expresión que voy a escribir acá, que el área del círculo depende de pi. Recuerda que pi está involucrado dentro del círculo por el radio al cuadrado. Observa esto. Pi es un número, eso es una constante, eso no tiene unidades de medida. Es adimensional, pero el radio sí. Si el radio tiene una unidad de medida, cuando lo elevas al cuadrado te quedan en dos dimensiones. Entonces pilas con esto, para que no lo vayas a confundir con lo que vimos en el video anterior de la longitud de una circunferencia, que es 2pi por r. Pilas. Longitud de una circunferencia, área del círculo. Son dos cosas diferentes. Circunferencia es longitud porque es borde. Círculo es área porque es superficie interna. Cuidado con esto. Una dimensión, exponente 1. Dos dimensiones, exponente 2. Aquí el 2 está, aquí no está. Pilas con, por si te lo quieres aprender como fórmulas, ¿no? Ahora bien, basado en esto, es lo único que tú necesitas. ¿Sí? Así como lo escuchas. No necesitas, no, que el área del triángulo, el área del cuadrado, el área del cuadrado, el lado del cuadrado. No. Mira. Si tú agarras un rectángulo. Y lo partes a la mitad. Bueno, la mitad no es esa. Y lo partes a la mitad, por ahí así. Si sacamos la mitad. Tú dices, si el área de un rectángulo es b por h, la mitad es sacarle la mitad. Aritmética. ¿Y la mitad de un rectángulo qué es? Un triángulo. Por eso el área de un triángulo es la mitad de un rectángulo. Por eso se representa como base por la altura sobre 2. Listo. Área del triángulo es la mitad de un rectángulo. Cuadrado. Un cuadrado es un caso particular de un rectángulo que la base y la altura miden lo mismo. Si esto mide lo mismo que esto, tú estás multiplicando un número por sí mismo y te va a quedar simplemente un valor elevado al cuadrado. Que le cambian el nombre, le dicen lado por lado, el lado al cuadrado. Eso es otra cosa. Lo que quiero que tú entiendas y te quede claro es eso. Ahora bien, cuando sigues trabajando con figuras, tú puedes representar, por ejemplo, no, que es que me apareció un trapecio. Ah, te apareció un trapecio. Y tú buscas la fórmula del trapecio. Y te dicen algo así como que base mayor más base menor por la altura dividido 2. Y no, si tú empiezas base mayor por base menor, base mayor más base menor por la altura. No, 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 espérate, espérate, espérate tantito nomás. Mira, no necesitas esto. Lo que sí debes tener presente es que tú puedes utilizar aquí Art Attack. ¿Cómo así? Mira, si tú cortas acá, este triángulo que está aquí, es exactamente lo que faltaría aquí para que la figura completa sea un rectángulo. Control X, Control V, quedaría acá. Y esto aquí ya desaparece. El área de un trapecio se puede decir que es el área de un rectángulo, solo que el pedazo que está de este lado lo cortaron y lo pegaron de este lado. Entonces en el fondo, base por la altura. Bueno, ¿qué necesitabas? Saber si este era el pedacito que había aquí, cuánto es la medida de este punto a este otro punto, su altura, buscarla y base por la altura y ya. Ese es el área del trapecio. Entonces no nos compliquemos la vida con áreas y con, no, que son 10.000 fórmulas y ya. No, 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 no. Mira, te llegan a dar un rombo. No, que yo quiero el área de un rombo. Para el caso del rombo, tú dices, no, que el rombo es el diagonal superior, diagonal no sé qué. No, espérate. Aquí al final tú sacas el área de este triángulo. Calcula el área de este triángulo que es la base por la altura entre 2, que es la mitad de un rectángulo. Tienes 1, 2, 3, 4 triángulos iguales. Pues 4 veces el área de ese triángulo te va a dar el área del rombo completo. Y ya. Y simplemente lo trabajas con figuras que son conocidas para ti. Ahora, teniendo esto claro, a partir de allí, cualquier figura geométrica tú la puedes representar con figuras conocidas, sean círculos o rectángulos, para poder trabajar el área completo. El área de la figura completa. En la parte práctica, en epsilonacademy.com, el cálculo de áreas. Uf, la cantidad de ejercicios que tenemos y la forma de resolver esos ejercicios. Mira, no sé qué estás esperando para ir hasta allá. Y si estás aquí en la página, excelente, déjate llevar para que entiendas cómo se hace esto. Y cuando empieces a hacer los ejercicios por ti mismo, te vas a dar cuenta de lo fácil que es. Ahora bien, cuando hablamos de polígonos regulares, regulares, pilas con esto. Si yo te digo a ti, mira, cuando tenemos un hexágono, mira esto, un hexágono, suponiendo que esta es la figura que vamos a tratar de dejar lo más parecido posible a un hexágono. Mira que el hexágono que acabo de tirar allí tiene seis lados iguales. Y si tú quieres el área de ese hexágono, tú dirías, mira, ¿qué cosas puedo hacer yo para trabajar con esta figura y que sea mucho más sencillo? Aquí sí voy a dejar una expresión matemática, que es el área de cualquier polígono regular. Para el área de un polígono, voy a ponerlo así, el área de un polígono regular, que sea regular, pilas, pilas con esto. Lo vas a calcular de la siguiente forma. Necesitas el perímetro del polígono. Y el perímetro es, dame el lado y lo multiplicas por el número de lados que tiene, que vamos a llamarlo n. ¿Sí? El lado por n y lo vamos a multiplicar por algo que se llama el apotema. De algo que voy a decir que es el apotema. Por el apotema y lo vamos a partir entre dos. Ahora bien, el apotema es desde el centro del polígono, tú vas a tirar una línea que sea perpendicular al lado de ese polígono. Esa distancia se le conoce como apotema. Puede ser para acá, mira que puede ser hasta acá, puede ser hasta acá sin problema, puede ser hasta arriba. Al final, la apotema es la misma independientemente del lado que tú te ubiques porque es un polígono que sea totalmente regular. ¿Ok? Ahora bien, el apotema, como ya sabes que sería, tú simplemente para tener el área de ese polígono, teniendo cuánto es esta distancia, que es el apotema, teniendo cuánto es la medida del lado, si el lado lo multiplicas aquí por seis, porque son seis lados, esto mira que sería el perímetro. Entonces, básicamente, perímetro por la apotema entre dos, te daría el área del polígono regular. En el caso de un hexágono, tú puedes decir lo siguiente, mira, pero si yo trazo esta diagonal, trazo esta diagonal y trazo esta otra, todas están cortando en partes iguales ese hexágono. Es decir, que tú estás teniendo, por ser un polígono regular, tú estás teniendo que esta figura que estoy sombreando es un triángulo. Si tú consigues el área de ese triángulo, mira, si consigues el área de ese triángulo y lo multiplicas por, tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y lo multiplicas por seis, sí, efectivamente te da el área del hexágono completo. Y para calcular el área de un triángulo, base, altura, entre dos. Pero resulta que la altura de este triángulo, ¿quién es? La altura de este triángulo es la apotema. Entonces, mira cómo, si tienes la apotema y tienes el lado, el lado que es la base, la apotema entre la base, apotema por la base que es el lado, que sería este por este, entre dos, sería el área de este triángulo, pero tienes que multiplicarla por seis. Si multiplicas esto por seis, el área por el lado por seis que son, y lo divides entre dos, te da esto mismo. Mira, el lado por la apotema, ¿cuántos lados son seis? Y lo divides entre dos, no es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Este por este por este entre dos, este por este por este entre dos. De hecho, seis entre dos haría tres. Entonces, haría tres veces la apotema por el lado. Eso es en el caso de que tengas la apotema. En el caso de que no tengas la apotema, para un hexágono regular, tiene una condición en particular. Este triángulo es equilátero. Y necesitaríamos calcular el área de un triángulo equilátero. Para el caso del área de un triángulo equilátero, lo tengo en un solo video separadito, y es el siguiente, te invito a que lo veas, donde te explico cómo calcularlo, el área de un triángulo equilátero, porque eso es base por la altura, es un poquito fastidioso. Si no tienes la altura, tendrías que calcularla. Pero hay una expresión matemática exclusiva para el área de un triángulo equilátero que te puede ahorrar muchísimo tiempo. Espero que te haya gustado y te haya quedado súper claro. Lo que quería representar eran áreas, áreas que también se le conocen como superficie. Te pueden decir, la superficie que se ocupa, el área que ocupa es lo mismo, son dos dimensiones, pilas que la unidad tiene que estar elevada al cuadrado. Si es un polígono irregular, pues simplemente vas a picar eso en figuras que tú conoces, pica eso en rectángulos, en triángulos, en cuadrados, y saca el área de cada pedazo, y luego suma eso. Las dimensiones las tienes que conocer para poder resolver ese ejercicio. Ahora, para mayor información, epsilonacademy.com para la parte práctica. Y mis redes sociales, arroba epsilonacademy. Espero que te haya gustado, que haya quedado claro, pilas con esto, el área de un triángulo equilátero que veas en el siguiente video para ir engranando todo. Y ya estamos cerrando con geometría. Espero que hasta aquí vayas entendiendo todo muy bien. Nos vemos allá en el siguiente video. Antes de irte, recuerda suscribirte, activar notificaciones, darle like, dejar comentarios, hacer todo lo que es un apoyo para nosotros como creadores de contenido audiovisual. Chao.